no vean mi desorden allá vean el espejo chicas tengo ese espejo estoy acomodando todo esto de aquí así que por eso van a ver un desorden desorden horrible les voy a mostrar ya les había hecho un vídeo de la depuración que estoy haciendo apenas estoy acomodando ahí les voy a mostrar este poquito que lo demás todavía no hasta que esté terminado compren el dólar chicas estos vienen de cuatro son estos tazón citos de fiesta vienen de 4 y ese espejo la verdad chicas este espejo no es de aquí pero yo lo quise poner aquí porque no tengo un espejo le había puesto unas cintas doradas y no me gustó al final se lo quité no se lo pude quitar todo completamente así que voy a hacer un cambio con esto solamente es un mini vídeo para darles una idea de cómo va a quedar antes y después si ustedes tienen un espejo que quieran poner así más que se vea diferente pues bueno aquí voy a usar mi pistola de silicón y voy a estar pegando estas figuras como verán es un espejo que está dañado y si es un espejo que está viejísimo chicas viejísimo así que bueno aquí tengo mi pistola de silicón y ahorita les voy a mostrar al final cómo quedó este espejo y espero que les guste la idea y puedan recrearlo les cuento la historia un poco de este espejo chicas cuando yo llegué a esta casa este espejo lo dejaron aquí entonces era un espejo que estaba pegado en la recámara es un espejo grande la verdad que si está grande pero también es un espejo que pues se ve que ya tiene muchos años sobre todo el marco es el que está dañado entonces en un principio este espejo si no mal recuerdo era color como oro viejo y yo lo pinté de blanco entonces yo también quería chicas un espejo para lo que es mi vanity pero en rose la vez pasada que yo fui encontrar un espejo muy bonito y ese me sirvió para mi cuarto para mi outfit y todo entonces este espejo quedaba de sobra y bueno como les digo necesitaba un espejo para el vanity y dije no me voy a comprar un espejo están muy bonitos pero realmente siento que están muy caros y muchas veces si se han dado cuenta para maquillarnos a veces no ocupamos ese espejo ocupamos uno más chiquito entonces no tenía caso comprarme un espejo más grande entonces dije bueno voy a utilizar este lo pegué ahí primero como les digo les puse unas cintas doradas porque la decoración de ahí va a ser en dorado y todo eso pero bueno al final pues entendí que el dorado y el plateado pues están de la mano ahorita así que dije por qué no decidí tomar esta idea chicas encontré en pinterest me pareció pues excelente al final el resultado me encantó y dije lo voy a renovar no le voy a poner focos porque como les digo realmente nada más es gastar luz y al final ni se ocupa entonces le quité los focos que anteriormente mi esposo me había hecho uno y decidí renovarlo entonces ese es el que se va a quedar aquí en mi vanity lo que sí no les puedo mentir es que voy a comprar un vanity nuevo porque necesito algo que tenga más cajones para solamente guardar todas las cosas ahí me va a ser más que suficiente para tener lo que son mis cosas de maquillaje entonces aquí les voy a estar mostrando cómo voy a estar pegando estos trastecitos en todo alrededor y realmente hace visualmente hace que se vea de lejos se vea como un espejo muy glam muy chic dijera o muy este como si fuera algo caro como los de sí galerí pero no es y yo sé que le va a encantar la idea si ustedes en su casa tienen un espejo que quieran tirar y no lo hagan no lo tienen también pueden pintar los frasquitos en dorado y se va a ver hermoso inténtenlo esto como les digo ahí lo van a encontrar en el dólar en mi área chicas este yo no encontré los que me faltaban estuve buscando por varios lados y me van a mis el favor de enviarme el resto de ella de pejas así que este vídeo también les quiero aclarar que es un vídeo súper súper atrasado antes de que empezara toda esta pandemia no vayan a pensar que es de ahora pero realmente lo tenía ahí guardado y dije lo voy a estar sacando ahorita para que ustedes vean ya esté como yo estoy cambiando el área de mi vanity ahorita ya está un poco más diferente pero ya más adelante prometo hacerles el room tour después de haberlos pegados todos miren ustedes están dando cuenta que si hay una diferencia que si se ve diferente quedé encantadísima con mi espejo aquí en mi vanity chicas y les voy a tomar así de lejos para que vean que si se ve diferente se ve como si fuera un espejo comprado en esos lugares súper caros pero quién iba a pensar lo que son con productos del dólar espero que esta idea les haya gustado que si algún espejo que tengan en casa lo quieran renovar pues váyanse al dólar y comprense los estos detallitos y pueden pegarse los a sus espejos así que bueno yo me despido les mando muchas muchas bendiciones espero que todos estén bien en casita y nos vemos hasta la próxima bye